Está pasando por un lado, Niurka le ofreció una disculpa a Tony Costa, el ex marido de Adamari López. La disculpa es por lo siguiente, hubo una conversación en estos días donde estuvieron ellos dos ahí en el comedor y Niurka, por no sé qué, decidió insultar y denostar a Adamari López físicamente. Empezó a decir, tiene este físico, taca, 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 y dio unos calificativos espantosos hacia Adamari. Y ahí estaba Tony, y Tony se quedó callado. Pasando el tiempo, Tony reflexiona y dice, ah, caray, o sea, yo me quedé callado. Y si mi hija ve esto, mi hija me va a reclamar que no defendía a mamá. ¿Pero por qué se quedó callado? ¿Le tiene miedo a Niurka? Yo creo que sí. ¿No tenía argumentos? ¿Quiere caer bien? ¿Quiere caer mal? No sé qué. Yo creo que sí le tenía miedo. ¿Pero qué le puede hacer a Niurka? Pues sí. ¿Vos a hablar? Yo creo que era tan fácil decirle, mira, te respeto Niurka, respeto tu opinión, si esa es, pero estás hablando de una persona importante en mi vida porque es la madre de mi hija. Claro, por supuesto. O sea, esa mujer además compartió tu vida, ¿no? Compartió su carrera contigo. Si algo hizo famoso a Tony, justamente es también el hecho de que Adamari es muy querida, ¿no? O sea, le compartió parte de su fama, de todo el fandom que tiene esta mujer, ¿no? Entonces yo pienso que simplemente y te dio una hija, empezar. Pues es la mamá de tu hija y vas a ver toda la vida. Exactamente. Tienen un vínculo para toda la vida. Pues total que entonces Niurka ya le ofreció una disculpa. Ya le dijo, ay, dispénsame. Pues sí, pero el que se debería disculpar con Adamari es él. Es él. No te defendí. Además, Niurka, yo no sé por qué estás en la misma cadena que Adamari, donde Adamari es la reina de esa cadena. O sea, como porque haces algo así, ¿no? Pues sí, aparte de Niurka viene llegando, ¿no? Exacto. Adamari ya está consolidada ahí. Qué necesidad y como lo decíamos, tal vez tú afortunadamente no has tenido cáncer, Niurka. Afortunadamente tienes ese cuerpo, tienes esa genética, eres una mujer disciplinada, lo que tú quieras. Qué bueno, esa eres tú. Y te acuerdas que aquí hicimos también una vez que decíamos una cancioncita. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Exacto. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Entonces yo le diría a Niurka, si no es tu cuerpo, tú opina de tu cuerpazo que tienes. Qué padre, qué divina, hermosa, chula, mi mamá, niu. Pero del cuerpo de Adamari no tiene por qué opinar. ¿Qué me decías en la mañana desde que le dijo a Niurka a Laura? Ay, no, no, no. Es que está muy buena la casa de los famosos. Está buenísimo. Está buenísima. Miren, yo ayer dije, ay, antes de dormirme, me voy a poner a ver un ratito. Pues ese ratito se convirtió en hora y media. Te picaste. Porque estaba sabrosa la conversación. Estaban las mujeres junto con el potro, estaban hablando de los dientes, de las carillas, de los procesos de blanqueamiento que te gastas. Lo bueno es que dan precios y doctores, ¿no? Ah, claro. Les ponen unos dientotes que se parecen de caballo. Que no van ni con su forma de cara y las carillas bien puestas te hacen un estudio de tu cara, de tu color de piel, para saber qué tan blancos deben de estar. Sí, de cómo está el, a ver. Entonces, Niurka se puso carillas, pero de las carillas, a las caras, ¿no? Ajá. Y lo me da risa. Llega el punto, ¿cuánto? Pérate. Ah, pues ya dije que veinte mil dólares. Ah, veinte mil dólares. Ajá. Entonces, y estaba viendo de este, ¿cómo se llama? De Natalia Alcocer, ¿no? Natalia Alcocer decía, ay, ¿cómo se me ven mis dientes? Y luego voltean y le dicen, amarillos y feos. ¿Quién le dijo, Niurka? Qué mal. Oye, pero lo que le dijo a Laura, a Laura Bosso. Y entonces, estaban ahí platicando de cuestiones de belleza. Y entonces dice, mamá Niurka, dice, ay, no, no saben lo que me pasó en la mañana. Ay, pues, ¿qué te pasó, mamá Niurka? Ay, no, pues, que estaba yo ahí con el trapeador. Dalele, que dalele. Y que de repente sale Laura, ¿no? Laura Bosso. Y que me dice Laura, ay, qué fea, mírame, qué fea estoy. Y entonces, mamá Niurka, y le dice, pues, así naciste. ¿Qué? Bueno. Y entonces voltean, le voltea a Laura y le dice, no me refería a esto. Me refería a que amanecí hinchada. Tomala, Laura. Bueno. O sea, la mamá Niur. O sea, no manches. Sí se la bañó la mamá Niurka. Ay, no, ay, no. Está muy chistoso la casa de los famosos, la neta. Y como es, hay muchas. Es que están muy graciosos. Están muy dispuestos a hacer que la gente se vea junto con ellos. Claro que anoche cuando yo la estaba viendo, Laura Bosso ya estaba a mi vida. Se duerme temprano, ¿no? ¿Dónde está Yolanda Andrade, Alicia Machado y Roberto Palazuelos? Sí. Y pues que entonces, este, Yolanda, ah, porque cuando entra Alicia, dice Alicia, yo soy Tim Laura. Ah, aquí con la Machado. Y entonces llega Yolanda y dice, pues yo no soy Tim Laura. Pues obviamente, si ellas dos no son Tim la una de la otra. Exacto. Ahí está la controversia. Le dice, yo no soy Tim Laura. ¿Y cómo se llevaron, eh? Porque ya dijimos ayer que no son precisamente amigas. Más o menos, más o menos, no se saludaron de beso. ¿No? Y a los demás, sí. Eh, Alicia sí se me saluda de beso, pero no. Entonces, Yolanda dice, yo no soy Tim Laura. Yo no le creo esta parte de soy defensora de las mujeres y hago por las mujeres no sé qué. Es mentirosa, dice Yolanda Andrade. Laura es mentirosa y dice Yolanda, me gustaría que se quede más tiempo en la casa para que cambie su forma de ser. Ya. Así dijo. Ya ves que Yolanda no tiene filtro. Entonces, Yolanda te dice las cosas así, mira, pum, pum, pum. Y así se las dijo ayer. Y nos seguimos divirtiendo en la casa, la neta. Nos seguimos divirtiendo. Van a empezar los cocolazos por la comida, porque no están administrándose bien. No se están administrando bien. Y luego pidieron cosas y no les llegaron. Que si un cerealito, que si él no sé qué no llegó. Y entonces andan en esos, andan en esos, a este, ¿cómo se dice? En esos pequeños pleitos. Luego el Nacho Casano, que lo salvaron, andaba reclamando, bueno, no reclamando, sino diciendo que la mejor manera de que el dinero rinda es no comiendo carne. Ahí le van a brincar. Ahí le va a brincar la gente, porque los famosos que están ahí, están acostumbrados a comer mucha proteína. Sobre todo los hombres, ¿no? Exacto. Por el gimnasio. Sí, están con proteína. Claro. No tanto carbohidrato, ¿no? Entonces, se va a poner bueno esto. Esto se va a descontrolar porque yo pienso que todavía hay máscaras. Todavía hay máscaras. Orey doscientos veintitrés nos manda cinco dolarotes, dice, el conflicto de ellos se dio cuando Tony defendió a Luis Miguel como artista y Nurka se enojó porque dice que Luis Miguel no mantiene a sus hijos. Ok. Gracias, Orey. Y profesor Darwin nos manda veinte pesotes, dice, Laura Bozzo sale de la casa a imagen, o sea, a grabar el programa, ¿no? No, no, no. Tiene grabados programas, ¿no? Sí, no, 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 ni tampoco es el multiverso. No, ya, pues, dejó grabado. Sí. ¿Un mes? Un mes, por eso se tiene que ir un mes, ¿no? Ajá, en un mes tiene que salir. Si no va a haber problemas en imagen. Laurita Garro nos manda cincuenta estrellitas. Hola, chicos, hermosos. Gracias, Laura. Carmen Cecilia nos manda setenta y cinco estrellitas. Gracias, Carmen Lucía Yañez nos manda doscientas. Alex Chocorrol dice, hola, chavos, saludos desde Villahermosa. Una pregunta, ¿sale a Diario de la Casa de los Famosos a hacer su programa diario a Imagen TV? Nos manda estrellitas, Alex. ¿Cómo genera confusión, verdad? No, pues, es que está en los dos programas y parece, pareciera, ¿no? Es que aparte le ponen en vivo. Por eso generan confusión. Debería de ponerle programa grabado. Pero no lo van a hacer. Oye, mira, Silvia nos dice, hola, chicos, soy técnico dental y nosotros hacemos las carillas. Ay, mira. A ver. Porque, miren, yo como los demás famosos, yo no quiero blanqueamiento otra vez porque tú no sabes. Hubo un momento en el que la sensibilidad llegaba hasta los rincones más profundos de mi vida. Cuando comes o cuando tomas café. O cuando tomas agua o algo helado. Era que me dolió. Te quedan muy sensibles. La cabeza era así, horrible, horrible. Sí, 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 sí me he pasado, ¿no? Por blanqueamiento, pero la sensación sí es. Horrible. Entonces dice que el dentista los pone y por muy caro que le cobremos al dentista son por carilla. Tres mil quinientos pesos. Por carilla. Los caros son los dentistas. Así las cosas. Ah, depende de con quién vayas, ¿no? Entonces depende el dentista. Pues eso dijo el potro. El potro dijo cuesta un auto. Las carillas. Pues también como que se dan mucho. Ay, yo me puse esto y me salió cárcel. Como que le echan mucha crema a los tacos, ¿no? También para que digan. Pero fíjate, mi Nurka, por ejemplo, dice que se fue a hacer varias cosas con una dermatóloga en Mérida. Y entonces dice, fue por intercambio. Ella lo dijo. Sí. Fue por intercambio. Es que en Nurka estás mucho más honesta. Se intercambian muchas cosas. Ajá. Para conseguir otras cosas. Ah, y lo Mayeli. Que Mayeli es experta porque tiene hasta su línea de maquillaje. Y entonces que Mayeli le preguntó a Nurka que qué le pasaba a Laura en la cara. Y entonces le dijo que porque seguramente le pusieron, ¿cómo se llama? Que qué le pasaba. Pues sí, pues es que ellos dicen que está muy fea. Eso es lo que dicen ellos. Entonces que le pusieron, ¿cómo se llama? Rellenos. Rellenos. Ajá. Y que le tienen que quitar los rellenos y que sí se quitan y estirarla para que su cara pueda. Pero también ya se supo que 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 está, ¿cómo se llama? Laura no se pone cremita, ni protector solar, ni nada. Uy, se la lleva en la playa. Ajá. Y que no se pone cremita. Uh, por eso está así. Sí. Mira, tenemos varios super chat. Elvia Corte nos manda cien estrellitas. Muchas gracias. Elvia acá en Facebook. Es que anda en Facebook. También Alex Chocorrol, ya lo leí. Ya te leí, Alex. Y también está. Ah, bueno, Alex también nos manda estrellas que en Tabasco le hablas a la poli para que calmen a esa gente escandalosa y se quedan tomando con los escandalosos. O sea, la policía se queda que con los que deben de meter al bote o cortarles la fiesta, se quedan ahí. Ah, la fiesta. Festejando, qué padre. Qué bonito, policía. Oye, los desmayos del Filip nos envía dos dólares y nos dice, le dijo, señorita de belleza, adoro sus voces, guapos. Muchas gracias. Muchas gracias. Corazosita Full nos dice, díganmelo a mí que justo este mes me he gastado 400 euros en el dentista. Oye, es mucho también, ¿no? Haciendo que blanqueamiento o algo así. Pues es que las carillas se ven falsas. Yo no sé si ya están más caras y se ven buenas, pero las que ponían antes como Adela Noriega, Ana y las del principio. Sí. Se veían muy falsas. Sí, eran unos dientes que decías, es irreal el blanqueado, ¿no? Y es irreal la forma, la forma del diente, ¿no? Sí. Nunca veías a alguien, parecían dientes de conejitos. De caballo, ¿no? Sí. Sí, estaba cañón. Sí, entonces, pues va cambiando y yo creo que ahora ya es mucho mejor, ¿no? Pero se sigue notando. Yo, por ejemplo, veo a Mauricio Mejía y le noto que trae carillas, apoyito tropical. Pues es que el diente tiene que tener su colorcito como blanco, blanco, como si fuera... Pues naturales, ¿no? Pues es que el diente natural no es como la pasta colgate del color, ¿no? Exacto. Es un diente, es como más tirándole amarillo, de algunos. Ajá.